Hola y bienvenido al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre Xcode 14 beta que Apple lanzó ayer en la Worldwide Developer Conference. Por si no lo sabías, la WWDC es una conferencia de developers que Apple lanza todos los años donde muestra principalmente las características y los avances que tuvieron en los sistemas operativos iOS, macOS, watchOS, etc. Hoy nos vamos a estar centrando un poco sobre las novedades que tenemos en Xcode 14. Lo primero que debes saber es que para descargarte esta versión debes entrar a esta URL que te voy a estar dejando en la descripción. También para poder entrar acá vas a tener que loggearte con tu usuario de Apple. Una vez que estés acá ya lo que vas a hacer es presionar entonces acá Download Xcode 14 beta que tiene un peso aproximado de unos 7.28 gigabytes, sin embargo cuando lo descomprimes puede pesar un poco más. Una vez que presiones ese botón de descarga se te va a descargar un archivo como este que te estoy mostrando acá y luego de descomprimirlo se te va a mostrar de esta forma. Entonces para mostrarte todo lo nuevo vamos a abrirlo y vamos a generarnos un proyecto nuevo. Como puedes ver la interfaz es muy similares, de hecho es igual a la anterior. Vamos a colocar acá Xcode 14 www.dc. Vamos a colocarle acá 22. Antes de hacer el recorrido quería comentarte que estoy utilizando la versión 14.0 beta. Vendría siendo la primera beta abierta de esta versión. Bien, entonces acá tenemos la interfaz del proyecto una vez que lo creamos. Algo que te quería mostrar es que puedes venir acá donde dice Release Date y te vas a encontrar toda la información sobre las novedades que incorpora este nuevo Xcode 14. Lo primero que podemos ver acá que es una nueva opción vendría siendo Supported Destination. Fíjate que ahora en el mismo target puedo definir todos los diferentes dispositivos en lo que puede correr la aplicación. Aquí en el Release Note nos da una pequeña explicación de qué va el cambio. Como puedes ver fíjate que acá en el target al seleccionarlo me da las diferentes opciones en los que puedo compilar la aplicación y con esta opción me permite eliminarlo. En este caso vamos a estar viendo solamente de iPhone. Sin embargo, en caso que quieras agregarlo le das esta flecha a este símbolo más y puedes agregar nuevamente los dispositivos. Otra de las novedades de Xcode 14 es que cuando estamos en una clase, si haces scroll, fíjate que se mantiene arriba el nombre de la clase y también el nombre del método en el que te encuentras o del extension. Si hacemos clic, por ejemplo, supongamos que estoy acá y hago clic directamente a este método, entonces le hace un scroll hacia arriba y te llevas hacia esa instancia. En caso que esta opción no la tengas habilitada por defecto, puedes venir a Xcode, Preferences y aquí en la opción Text Editing puedes seleccionar esta opción acá que viene por defecto marcada, pero fíjate que cuando lo aprendo y lo apago aparece en la parte de atrás la nueva funcionalidad. Esto básicamente viene a resolver un problema que hay veces que tenemos unos métodos que son muy extensos y de esta forma es mucho más sencillo poder navegar al principio del método. Otra de las novedades que tenemos es que en caso de que estés utilizando algún componente de UIKit pero no se haya importado el framework, entonces él te muestra una serie de opciones o de errores y cuando se presiona sobre ella te da la opción de importarlo. En el Xcode anterior esto lo hacía automáticamente, sin embargo ahora te hace la consulta que si quieres ingresarlo, que si quieres agregarlo. Otra de las novedades es que ahora cuando tienes un bloque de código y quieres ingresar un condicional, por poner un ejemplo, ahora al cerrar la llave puedes ver que el código se intenta automáticamente. En el Xcode anterior tenías que hacerlo manual y el código muchas veces quedaba sin una buena indentación. Otra de las novedades que tenemos es que si estamos dentro de un struct y escribimos init, fíjate que tenemos un snippet que nos permite autocompletarlo. Lo mismo sucede si en caso de que este struct sea un model que se vaya a utilizar con un decodable, fíjate que al ponernos en la parte inferior y escribir init, no solamente nos da el init de los atributos de ese struct sino que también nos permite crear el init del decoder. Y fíjate que también se crea automáticamente el coding key. También puedes crearlos individualmente de esta forma si escribo coding key, fíjate que ahí me da la opción. Esto sucede porque él se da cuenta que acá tenemos el decodable o el codable y él automáticamente nos nos lo crea. El mismo ejemplo sucede con las clases. En caso de que no sea un struct sino un class, fíjate que ahora en un class si escribo init, ahora me permite crear el init de esa clase. Otra de las novedades que también tenemos es que en el simulador ahora podemos recibir notificaciones remotas. Fíjate que se puede utilizar con con iOS 16 y también es importante saber que sólo es compatible con con Apple Silicon y también con T2 Processor. Antiguamente sólo se podía tener en dispositivos físicos pero ahora el mismo simulador nos va a dar la posibilidad de poder recibir las notificaciones remotas. Aquí te explica un poco de cómo hacer la configuración o mejor dicho de qué va realmente el cambio. Sin embargo vamos a esperar un poco que salgan los vídeos oficiales como para validar realmente cómo funciona esta parte. Otra de las novedades también es que ahora en los assets para crear un app icon antiguamente venía una opción que nos permitía agregar uno por uno de los diferentes tamaños que necesitamos para poder crear el app icon. Ahora fíjate que tenemos por defecto esta opción que se llama single size que lo que me permite es buscar una imagen. Aquí en este caso yo tengo una imagen y la ruedo sobre sobre ese playholder. Fíjate que ahora cuando compile el proyecto ya la imagen la va a tomar como app icon. Ahora si compilamos el proyecto entonces lo que vamos a obtener como resultado es que la imagen va a estar como el app icon. Fíjate que aquí aparece el app icon. Una forma muchísimo más sencilla ya no deberías depender de terceros para generar tus assets. Otro cambio que también tenemos acá es que si tenemos una imagen como esta dentro del finder yo ahora con command c puedo copiarlo y pegarlo directamente en esta parte izquierda y él me autogenera el asset específico y me le deja el nombre por defecto. Otra de las novedades es que puedes hacer doble clic sobre la imagen y fíjate que te abre el finder donde tú puedes seleccionar otra imagen para sustituirla. Otra novedad también que es muy útil es cuando utilizamos el memory graph. El memory graph fíjate que nos permite tener esta visión completa del flujo de la aplicación y de básicamente validar si tenemos problemas de memory leak etcétera. Pero fíjate que ahora el componente por ejemplo acá seleccioné el view controller y fíjate que ahora tienes dos opciones. Presionando esta opción puedes validar en la parte izquierda puedes validar los objetos que hacen referencia al view controller y también puedes seleccionar estas opciones acá donde puedes ir modificando la gráfica en tiempo real. También del lado derecho tenemos los objetos referidos por el view controller. Son los que el view controller está apuntando. Fíjate que acá puedo de la misma forma seleccionar los diferentes objetos que están acá y él automáticamente va actualizando el UI en la parte de atrás. Importantísimo saber que aquí tenemos como el reference counting de ARC por cada uno de los elementos. Entonces esto también es una novedad que tenemos acá en el memory graph. Estas opciones que te acabo de mostrar realmente son una de las más importantes que pude ver en el listado. Sin embargo si quieres ir a ver cada uno de los cambios que tenemos en Xcode 14 te invito, te voy a dejar también el link en la descripción y te invito a que puedas leer acá el todo el listado de las novedades que tenemos. Entonces gracias por llegar al final del vídeo. Nos vemos en la próxima.